Señoras y señores, hoy tenemos gala de nominación, veremos una nueva placa y la verdad que nos preguntamos, ¿habrá una sanción hacia la Tora? ¿Sucederá verdaderamente esto que estamos esperando? ¿Cuál será la sanción? Hay muchísimas cosas que podrían llegar a suceder y hoy nos vamos a enterar. Por un lado, la Tora hizo complot, que ya lo estuvimos viendo en otro video aquí en NickNews 2.0. Por otro lado, la Tora ganó el liderazgo, ganó la prueba del líder y por otro lado también en Gran Hermano nos mostraron que la Tora habría hecho la espontánea. ¿Y por qué digo habría hecho la espontánea? Porque no nos mostraron obviamente a quien votó, porque eso lo dejan para el día de hoy, que es la gala de nominación. Pero no será un spoiler falso, no nos estarán mostrando como que la Tora se acercó a querer hacer la nominación espontánea y Gran Hermano le dijo, la nominación espontánea ya ha sido realizada. Y la Tora, ¡no! Bueno, podría llegar a pasar eso y nos están dando como un falso spoiler para después mostrarnos que la espontánea la hizo otra persona. Y después, ¿la sanción cuál será? Porque tenemos dos cosas, no una. Dos. O sea, se sacó el micrófono y habló con Juan durante 20 segundos y ella misma, siendo consciente que se sacó el micrófono, le dice, estoy sin micrófono y le habló. Y después, por otro lado, el complot. Por ende, ¿será tan mala jugadora que de pronto hizo la espontánea y hizo el complot y los votos de Juan, Nacho y la Tora no valen y su espontánea mal jugada tampoco vale? Sería la segunda espontánea mal jugada. Porque Nacho hizo una espontánea y por hacer complot no fue bien utilizada, o sea, no valían los puntos, los votos, perdón. Y lo mismo pasaría con Lucila la Tora, en el caso de que se cumpla el complot que ellos terminaron armando. Ahora, quiero saber en los comentarios qué sanción les parecería justa. Que vaya directamente a placa, simplemente que sus votos no valgan, o que además de que le quiten los votos, no pueda ser líder y nadie salve a nadie y vayan todos a placa. Eso podría pasar también. Y que no tenga inmunidad, justamente. Quitarle la inmunidad. Creo que, o sea, te mandás dos cagadas en una misma semana, ¿entendés? Lo de sacarte el micrófono y lo de hacer un complot, alguna sanción tiene que haber. Y no es por una cuestión de, uh, ahora vamos por la cabeza de la Tora. O sea, si lo hubiese hecho cualquier otro participante también estaría mal y también estaríamos diciendo, che, esto no se puede hacer. Creo que están jugando como el orto. Pero, perdón, perdoname el francés. Pero están jugando como el ojete. Este, así que nada, nos encontramos hoy a las 20 horas. No me maten, ya sé que ayer me escribieron un montón por Instagram. No, Nico, no estás. Hoy no estuviste, no sé qué, bla, bla, bla. Así que les quiero agradecer un montón. Hoy sí o sí nos encontramos a las 20 horas para estar en vivo y hacer el debate de la gente. Gran hermano 2022. No te podés perder el debate a la noche aquí en vivo. ¿Por dónde? Por Nick News. Amigos, suscríbanse al canal, activen campanita y arroba Nico.viacencio es mi Instagram. Y me pueden seguir. Los veo esta noche, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay gala de nominación. Y vamos a ver quiénes quedan en placa y si verdaderamente hay sanción o no. Y vamos a ver quiénes quedan.